La rebelión de Trump, el presidente se revela contra los gobernadores y apoya las protestas contra la cuarentena en Michigan, Minnesota y Virginia. Su cambio de postura ocurre un día después de declarar que la reapertura de la economía era decisión de los estados. Buenas tardes, Texas comenzará a levantar las restricciones a partir de la semana próxima. Otros estados se unen. Los expertos advierten que pueden resurgir brotes fatales hasta el 2022. Esta es nuestra principal noticia y además, este viernes. Devastados por el coronavirus, nueve integrantes de una familia latina de California caen contagiados. La madre y una hija mueren tras días de agonía. No comparten su dolor y piden a la gente que se tome este virus muy en serio. Latinos los más afectados. Seis de cada diez hispanos en el país dicen no poder comprar comida y medicinas. Una de cada tres familias tiene un integrante que ha perdido el trabajo. Con ojos de niño. Sus vidas se han transformado por completo y son muy conscientes del peligro que acecha. Un grupo de niños nos muestra cómo se entretiene y nos explica en sus palabras cómo todos debemos cuidarnos. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Comienzan a levantarse las restricciones en algunas zonas del país, pero la pandemia no detiene su avance. Son más de 680 mil los contagios, más de 32 mil las muertes. Hasta ahora son más de tres millones de personas las que se han hecho el test para saber si tienen o no el virus. Esto es apenas el 1% del país. Y la imagen del día es esta. No, 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 esto no es una imagen de archivo. Así están hoy las playas de Jacksonville, Florida, luego de que el alcalde levantara las restricciones impuestas por el coronavirus. Miren ustedes, eso siempre y cuando se respeten, dice el alcalde, las reglas de distanciamiento. Un día después de que declarara que la reapertura de la economía era una decisión de los estados, hoy el presidente Trump llamó a la rebelión contra los gobernadores demócratas de Michigan, Minnesota y Virginia y se puso al lado de los manifestantes que reclaman el fin de la cuarentena. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, ¿cuáles son las últimas novedades que dio el presidente Trump en el día de hoy? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues lo último es esta conferencia de prensa ya tradicional de las tardes y te destacaría dos datos. Primero, ha anunciado el presidente que al día de hoy se han realizado ya 80 millones de depósitos directos a las cuentas bancarias de los estadounidenses en apoyo en estos tiempos de la pandemia y también un programa de 19 mil millones de dólares en apoyo a los granjeros, al campo de este país. Por otro lado, y como ya lo adelantabas tú, entró en controversia con varios estados sobre el tema de si regresar o no a la normalidad, pero los gobernadores, aludidos, no se quedaron callados. Cansados de las órdenes para quedarse en casa expresan su frustración. Protestas como estas contra varios gobernadores demócratas siguen creciendo. Que el gobernador sepa que ya no queremos estar encerrados. No estoy dañando a nadie, solo caminando en las calles, dijo este manifestante. Aprovechando la inercia, el presidente Trump lidera la rebelión desde Twitter. Liberen a Minnesota, liberen a Michigan, liberen a Virginia. Y fue de lleno contra el gobernador de Nueva York, quien debería pasar más tiempo haciendo y menos quejándose. Cuomo sigue denunciando que el gobierno federal no ha dado recursos para insumos médicos ni para la reapertura y le pide al presidente que haga su trabajo. Otro de los gobernadores aludidos, Ralph Northam de Virginia, le puso un alto al presidente. En tanto, otros estados donde también hay protestas como Texas se preparan para reabrir en breve. Mientras epidemiólogos advierten que si no se hacen bien las cosas, las olas de contagios podrían durar hasta el año 2022. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y a pesar de las advertencias de los expertos de salud, ya hoy mismo han comenzado a levantarse algunas medidas de confinamiento en partes del país. Aquí está Julio Vaqueiro con más. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, hay muy poca claridad, estamos ante terreno desconocido y nadie sabe exactamente cómo debemos intentar volver a la normalidad. Nueva York, California, dicen que se van a esperar un tiempo, pero ya estados como Texas, Florida, aceleran el paso. Miren estas imágenes. Son de Florida. El gobernador dio luz verde para que se reabran algunas playas y algunos parques. Y tan pronto se hizo el anuncio, ya se llenaron sobre todo las playas del norte del estado, que son las primeras que están permitiendo el regreso de los visitantes. Se pide, eso sí, que se mantenga la distancia. En Texas, el gobernador Abbott autorizó la venta por auto en ciertas tiendas, en ciertos centros comerciales, comenzando ya hoy. Y el lunes reabrirán todos los parques estatales. Wisconsin reabrirá los campos de golf y Alabama comienza a considerar también la reapertura de tiendas, restaurantes, negocios pequeños, guarderías, entre algunos otros. Estas decisiones de estados específicos vienen después de que la Casa Blanca planteara su propio esquema, sus sugerencias para que los gobernadores tomaran la decisión de volver a la normalidad. Y propuso tres fases, cada una duraría 14 días. En la primera fase, la propuesta de la Casa Blanca dice que se abran los restaurantes, tiendas, parques, gimnasios, pequeños negocios, los bares, eso sí, se quedan cerrados y se mantiene en todos los casos el distanciamiento social. Seis pies entre una persona y la otra. Si todo funciona en esa primera fase, entraríamos a la segunda fase, en donde ya se permiten los viajes no esenciales en avión, se abren algunos bares, no se permiten las zonas en donde la gente está de pie y está muy apretada, y también el regreso a los hospitales para cirugías o cuestiones no esenciales. Y en la tercera fase se permite que la población vulnerable vuelva a salir a las calles, operan los bares de forma normal y los grupos con más de 50 personas. Vamos a seguir hablando de esto a las 10, 9 en el centro, después ampliamos a las 11, 35, 10, 35 en el centro, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias. La mayoría de los latinos no está de acuerdo con apurar la reapertura del país. Una encuesta revelada hoy muestra que apenas dos de cada diez hispanos está a favor de acelerar la vuelta a la normalidad. Y eso a pesar de que en el 35% de los hogares latinos hay alguien que ya ha perdido el trabajo. El 65% dice tener dificultades para comprar comida y medicinas. Y lo peor es que el virus golpea a nuestra comunidad más que a ninguna otra. El 22% dice que conoce a alguien que está contagiado. Ese número en el área de Nueva York y Nueva Jersey se dispara casi al 50%. El coronavirus contagió a nueve miembros de una familia latina de Los Ángeles. Mató a dos de ellos al mismo día. Y con todo y su dolor, los sobrevivientes han querido compartir su historia y enviar un mensaje de alerta. Francisco Cuevas habló con ellos. Es muy difícil de entender que fueron dos personas en mi familia, mi hermana y mi mamá. Es una familia que hace solo unos días celebraba la dicha de estar juntos, pero que hoy vive una verdadera pesadilla. El contagio de COVID-19 de nueve de sus miembros y la muerte de dos de ellos. Mi mamá estaba en un hospital, mi hermana estaba en otro hospital y todos estábamos enfermos. Cuando ya ellas supimos que eran positivas, nosotros pensamos, entonces los síntomas que estamos teniendo nosotros también es de lo mismo. Carolina Tobardo, 86 años, y Leticia Ramírez, de 54, eran una madre e hija inseparables. Las dos murieron el mismo día. Perdimos a las dos al mismo tiempo. Estamos sufriendo dos penas al mismo tiempo. No hemos podido tener un funeral de respeto. La familia sospecha que pudieron haberse contagiado al tener contacto con el esposo de Doña Carolina, quien sufría de cáncer y murió en enero, con serios problemas respiratorios. Sospechamos que sí, porque tuvo los mismos síntomas de COVID. Algunos miembros de la familia fueron hospitalizados y otros, a pesar de contagiarse, nunca presentaron síntomas. Puede ser peor, puede haber otra gente como yo, sin saber que no tienen síntomas y pueden afectar a otra gente sin saberlo. Hoy los restos de Doña Carolina descansan en este altar familiar, en la casa donde el COVID-19 entró silenciosamente. Cuídense, esto es real, esta enfermedad mata a la gente. Por ahora esta familia continúa tomando todas las precauciones para evitar contagiar a otros familiares y vecinos. Pero lo que más quieren es enviar un claro mensaje de que el COVID-19 es real y que puede ser mortal. En Hacienda Heights, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. En California, hoy el número de muertes superó los mil en todo el estado. Casi 3 mil trabajadores de la salud han caído enfermos con el COVID-19. Hoy sus colegas salieron a protestar por la falta de equipo protector. Quieren hacer su trabajo, pero temen por su vida y por sus familias. Francisco Fajardo con su reclamo. Como un grito de ayuda desesperado, en varios hospitales de la ciudad de Los Ángeles, médicos, enfermeros y personal de salud salieron a gritar su cruda realidad. Lo que sienten ya sobrepasa el miedo. Y nos estamos arriesgando a traer el virus para la casa, traerlos a nuestras familias. El LA Times reporta ya 175 casos de trabajadores infectados solo en el sistema de centros de salud UCLA. Al contactarlos, UCLA no entró en especificaciones y nos dijeron que su compromiso es mantener la seguridad de pacientes y empleados. Mientras, del otro lado del país, en Nueva York, enfermeros también temen por sus vidas. Esto es lo peor que nos han hecho. Esto es un descaro, esto es un crimen y lo que están buscando es matarnos a todos. En San Francisco, los trabajadores de la salud denuncian que no tienen equipo suficiente. Tenemos que reusar las máscaras y todo, ponerlos en una bolsa de papel y reusar equipo. La preocupación no es para menos. Hasta su último reporte, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, contabiliza más de 9.200 trabajadores de la salud infectados y 27 muertos. La demanda de trabajadores de hospitales en todo el país es clara. Quieren equipo de protección especializado para todos, información transparente y que no se pongan en riesgo sus vidas. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. A partir de esta medianoche, será obligatorio en Nueva York el uso de tapabocas cuando se esté en lugares públicos donde no se puedan mantener seis pies de distancia. La ciudad de Nueva York también planea limitar o eliminar el tránsito de vehículos en al menos 75 millas de calles. En medio de estas restricciones, una buena noticia. Unos 20.000 trabajadores indocumentados, excluidos de los cheques del gobierno federal, recibirán dinero de la ciudad. María Vargas Pión, tienen las reacciones. Eso sería una ayuda, una ayuda tremenda. Con voz entrecortada, Beatriz ve un rayo de esperanza en medio de su situación. Sería, como decimos nosotros, un milagro porque realmente nos quedamos sin trabajo. 20 millones de dólares serán distribuidos a inmigrantes afectados por el coronavirus como Beatriz, sin importar su estatus legal. El alcalde Bill de Blasio anunció una alianza con la fundación Open Society y los cheques serán distribuidos a través de organizaciones como Make the Road. Una vez que sepamos bien de la ciudad, cómo se va a distribuir, cuáles son los mecanismos y todo eso, Make the Road New York va a hacer todo lo posible para que esta información llegue a nuestras comunidades. Los 20 millones de dólares donados por la fundación Open Society ayudarán a por lo menos 20 mil inmigrantes. Serán divididos así. 400 dólares a una persona, 800 para parejas o padres o madres solteros con hijos, 1000 para familias integrada por varios adultos y niños. Algunos de estos inmigrantes me dicen que la forma de sustento de ellos y de sus familias depende de lugares como estos donde les entregan alimentos gratis. Como verán, estoy recibiendo comida de las iglesias, andando de un lado al otro lado con el peligro de contagiarme también, pero hay que comer. Los inmigrantes componen el 44% de la fuerza laboral de la Gran Manzana. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. México tiene unos 55 mil contagios de coronavirus sin detectar. En exclusiva con Noticias Telemundo, el SAR del combate a la epidemia en ese país confirmó el dato. El subsecretario de Salud sostuvo que se han logrado contener el 70% de los casos y que gracias a que la mitad de los mexicanos se ha quedado en casa, la crisis aseguró ha sido menos grave de lo que anticiparon. Habíamos considerado que podríamos tener a un mismo tiempo hasta 15 mil personas necesitando terapia intensiva y nos preparamos para ello. Y hoy vemos con bastante alivio que ese escenario va a ser mucho menor al originalmente contemplado, más o menos una tercera parte de lo originalmente contemplado. López-Gatell también aseguró que todos los migrantes mexicanos o centroamericanos que lleguen infectados desde Estados Unidos recibirán atención médica. Quedan suspendidos los vuelos de deportados desde Estados Unidos a Guatemala, al menos por ahora. Así lo acordaron ambos países, después de que 44 guatemaltecos repatriados esta semana dirán positivo al COVID-19. Jenny Corrado tiene los detalles desde la capital guatemalteca. La población parece haber enfocado su miedo al contagio en los deportados y en Quetzaltenango los pobladores estuvieron a punto de quemar vivos a un grupo de migrantes recién llegados de Estados Unidos, mientras otros salieron a buscar a este hombre enfermo que se escapó del hospital. El detonante fueron estas palabras del ministro de Salud después que asegurara que... Un 75% a un 50% del total de los que venían, sí, han resultado positivos. Aunque el ministro luego se retractó, el miedo a los deportados corrió como la pólvora. De nada sirvió guardarnos un mes. Los que los mandan directamente a su casa, ya vale estamos haciendo cuarentena nosotros. Unos 3 mil deportados habrían ingresado a Guatemala desde cuando empezó la cuarentena. Las autoridades reconocieron que por lo menos 44 deportados que llegaron en uno de los dos últimos vuelos dieron positivo al coronavirus. Se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos. ICE dijo a Telemundo que oficiales del Centro de Control de Enfermedades revisan y validan en Guatemala las pruebas de COVID-19 realizadas a los deportados y que una vez que estén los resultados, ICE determinará si reevalúa los actuales procesos médicos con la guía de CDC. Más de 200 deportados permanecen en cuarentena en este albergue mientras esperan el resultado de la segunda prueba. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. En medio de la pandemia, Ecuador registra una insólita cifra de muertos en la provincia de Guayas. 6 mil 700 personas han perdido la vida en las últimas dos semanas en esa región donde normalmente hay mil fallecidos por quincena. El gobierno confirma la cifra, sin embargo, no detalla cuántos de esos fallecimientos han sido a causa del coronavirus. El presidente Moreno ha reconocido que la emergencia no fue bien atendida, especialmente en Guayas, que registra el 70% de los contagios. El riesgo de contagio no ha frenado a un grupo de sacerdotes de Chicago para llevar consuelo a los infectados que están muriendo de COVID-19. Rubén Pereira nos cuenta cómo se han entrenado para exponerse lo menos posible al darles la extrema unción. Nosotros que estamos ungiendo a los pacientes del coronavirus que están a punto de fallecer están absolutamente solos. Ya son varios los enfermos graves de coronavirus a los que el padre Emanuel Dorantes les ha dado la unción de los enfermos, utilizando el mismo equipo de protección de los médicos y en vez de aplicar el aceite con la mano, utiliza un cotonete. Y al llegar ahí, con un poco de distancia, hacer la unción de la frente y de las manos también del paciente. El padre Dorantes y el padre Jesús Romero son parte de una veintena de sacerdotes del Arquidiócesis de Chicago que fueron entrenados por médicos para poder dar ese sacramento en tiempos del coronavirus. Cuando me ordené, yo prometí estar con mi pueblo como en un matrimonio, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y es parte esencial de mi ministerio. Algo que agradecen católicos como Mateo, quienes hubo grave por el coronavirus. Si bien la unción de los enfermos no es necesaria para la salvación de las almas, según la iglesia, sí es de suma importancia cumplir la voluntad de las personas que desean recibirla. Además, en esta situación, la persona no muere sola, muere acompañada de toda la iglesia a través de los indignos siervos de Dios, que somos los sacerdotes. Por eso, estos sacerdotes aseguran ser afortunados de poder dar el sacramento de la unción de los enfermos, sin importar el riesgo que corren. No tengo miedo a enfermarme, no tengo miedo a morir. Si para Dios vivimos, para Él lo haremos. Y si con Él morimos, lo haremos de pie y luchando. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Para nadie ha sido fácil este cambio drástico de vida por la pandemia, pero ¿cómo lo ven los niños? Y sobre todo, ¿cómo sobrellevan el encierro? Se va a sorprender y conmover con esta conversación que tuvo Luz Resultado con varios pequeños en cuarentena. Yo quiero hablar de coronavirus porque el coronavirus es un virus mortal. Ellos entienden que está ahí. Pero su percepción de la pandemia es muy distinta a la de sus padres. Aún así, están perfectamente conscientes de lo que está en riesgo. Me puede matar a los viejitos. Tengo miedo porque me podría contagiar a mí o a algunas de mis personas familiales. Pues ya ser una pandemia es que ya está muy fuerte. Y a pesar de los nervios que genera, ¿te da miedo? Más o menos. ¿Saben bien qué hay que hacer para protegernos? Tenemos que quedarnos en casa. Lavarnos las manos frecuentemente. No saludar ni de besos, ni de abasos, ni de manos. Yo me lavo las manos. Lo que sí es que sus vidas se transformaron de la noche a la mañana. Tengo que hacer todo en la casa. Quedarme en la casa ha sido aburrido porque mi hermano no va conmigo. Y aunque nunca pensaron admitirlo, les hace falta ir a clases. Que daño mucho a mis amigos de escuela. Extrañemos todos a nuestras mises, en nuestras escuelas. Afortunadamente la tecnología nos mantiene conectados y su creatividad los mantiene entretenidos. Jime y Santi convirtieron la pared en portería y el comedor en mesa de juegos. Cuando no estaba la cuarentena nos decían, ¿quieren salir a jugar? No sé qué. Y nosotros decíamos que no, que preferimos quedarnos en casa. Y ahora nosotros queremos ir. Por ahora toca ingeniárselas para pasar el tiempo. Y tomar precauciones para salir de esto pronto. Que se cuiden mucho, tengan mucho higiene. Y para los abuelitos que no salgan, que no salgan porque ellos son los que más se infectan. Y recuerde. Quedarse en casa y no salir hasta que no esté el coronavirus. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Las mejores recomendaciones y lecciones. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias esta noche a las 10.9 centro y a las 11.35, 10.35 centro. Cuídense mucho y por favor, por favor, quédense en casa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.